Hoy es el gran día del retiro de la camiseta número 20 de los Spurs y estoy en un grupo de argentinos de distintas partes del país que van a ir al estadio ahora en un ratito estamos yendo para conocerlo y vamos a entrar con todo el estadio vacío y obviamente son todos fans del básquet lo que hiciste en la medalla no diste la alegría lo que hiciste en la medalla no se olvida en la vida no se olvida en la vida y todos están dando la mano muchas gracias a mano muchas gracias a mano muchas gracias a mano lo que hiciste en la medalla no diste la alegría lo que hiciste en la medalla no se olvida en la vida No se olvida la vida Tener la mano en la ciudad Te juro que aunque pasen los años Amigo, amigo, amigo Ahí está la tienda Muchos de River vienen también, mirá Aguante lo mío Se los quemó un pollo, sí Se los quemó un pollo Está la entrada para hoy a la noche No me he encontrado por mi apellido, estaba así Buenas tardes, disfrutas de tu día Gracias, Manu Me he encontrado por mi apellido, está la camiseta del baño Estamos bien Y ya está listo. Ahí arriba están, por ahí cuesta verlo por el brillo, pero están las camisetas que ya fueron retiradas y ahí en la teoría a la derecha, al lado de Duncan va a estar la de mano, un dato de color, todos los que entramos acá a la cancha misma, tuvimos que firmar un deslinde de responsabilidad para el estadio, por si alguno se llega a lastimar, eso es bien, si te lastimas jugando al básquet, bueno, es un problema tuyo. No, 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 no. Los chicos están haciendo una especie de picado, todos los que vinieron en el grupo, pero mientras el detalle de que está la bandera argentina en todos los LED o LCD o lo que tengan acá en el AT&T Center, seguro que en algún momento esa es parte de la práctica de lo que sucederá esta noche. Tienen pantallitas en todos lados, todas celestes y blancas. Ahora sí nos echan. Están todos arruinados, yo no, por sacar fotos y videos está todo bien, pero me imagino todo como lo lustran para la noche, mientras siguen las banderas. Están todos arruinados, yo no, por sacar fotos y videos está todo bien. Están todos arruinados, yo no, por sacar fotos y videos está todo bien. Están todos arruinados, yo no, por sacar fotos y videos está todo bien. No sé por qué también hay mucha gente disfrazada Que estaba en la entrada, debe haber una convención de algo Ah, bueno, el detalle del baño, mirá Esto es Texas, ¿no? Y este es el shop oficial que tienen los Spurs En el centro dicen que se pueden conseguir las cosas un poco más baratas Pero obviamente hay mucho de la número 20, la de Ginobili Mirá, mirá eso Y está la conmemorativa de Ginobili Especial que se hizo para hoy Pero cuesta 200 dólares O sea, cuesta 199, mirá Esa Tiene la bandera atrás, argentina Y 199,99 Y el vaso, 40 dólares Esta remera de mujer Con este vaso es 30 Eso se llama chilicidad O sea, también la de Ginobili Y el vaso, 40 dólares Un saludo Y el vaso, 10 dólares todo esto lo grabé previamente en el mismo día del partido en el cual no juega Manu ya no juega más donde se retira la camiseta y estoy esperando a la noche volver y ver si voy a tener la chance de grabar por eso quería grabar algo y decir bueno che estuve acá porque por ahí no dejan grabar o sacar fotos tengo una credencial de prensa pero nunca se sabe